Nerón, el emperador que castró a su amante para poder casarse con él. El imperio romano sufrió el mandato de varios tiranos. De entre ellos siempre ha destacado Nerón, del que uno siempre recuerda que fue capaz de incendiar Roma, y gracias al pequeño accidente la gente se olvida de que también fue un sádico capaz de asesinar a su madre y varias de sus esposas. Pero para Nerón Claudio César Augusto Germánico, nombre completo de este emperador que gobernó durante 14 años, había otra pasión además de matar a gente. Los Efebos, aquellos adolescentes resplandecientes, de gran belleza física e incluso andrógina, que robaron la mente a muchos líderes, incluido a Nerón. De entre todos aquellos con los que mantuvo relaciones, surgió uno especial, de nombre Esporó. Nerón se enamoró de él, muchos dicen que por el parecido con su esposa fallecida Popea Sabina. El emperador comenzó una relación, al principio puramente sexual, con él, pero poco a poco se fue convirtiendo su amante y quiso que fuera algo más. Su pareja oficial. Su nombre era Esporó, y Nerón se obsesionó hasta tal punto que quiso casarse con él. Entonces los matrimonios entre personas del mismo sexo estaban prohibidos, así que el emperador pensó en un plan siniestro para alcanzar su objetivo. Castraría a Esporó para convertirlo en mujer. Llegó a realizar la operación, y cuando se recuperó le vistieron con el ropaje de la ex mujer de Nerón y celebraron el enlace. Hasta llegó a obligar a todo el mundo a tratar a Esporó como su mujer. Fue el primer emperador en casarse con una persona de su mismo sexo. No olvides darle like y compartir.